Fue a través de un video. He aceptado el pedido del pueblo ecuatoriano para trabajar con ellos como presidente de la República de Ecuador. Sí, Álvaro Novoa anunció su candidatura para las elecciones extraordinarias de agosto del 2023. El empresario y político ya se había presentado en cinco ocasiones como candidato a la presidencia del Ecuador, pero en esta ocasión también se enfrentaría a su hijo, Daniel Novoa Asín, quien hizo pública su postulación el 24 de mayo pasado. No es el único que sorprendió. Pedro José Freyle, excandidato a la presidencia, aseguró que será el compañero de fórmula de Yantopic. Y con estos nuevos nombres, la lista para los precandidatos se empieza a alargar. Hasta el momento, quien ha hecho público su deseo de postularse ha sido el exasambleísta Fernando Villavicencio, el empresario Eduardo Maruri, así como Daniel Novoa. Jan Topic, Leonidas Issa y Yacu Pérez. Por su lado, el oficialismo estaría a la espera de la decisión del presidente Guillermo Lazo de reelegirse. Y el correísmo estaría por hacer público su binomio en las próximas horas. Todos tienen hasta el 10 de junio para inscribir a sus candidaturas. Andrea Orbe, Noticias 7.